hola buenos días a todos amigos espero que estéis bien como siempre os digo mirar lo que tengo hoy aquí para hacer en casa son unas alitas que tengo aquí partidas por la mitad si no lo habéis probado así hacerlo porque están súper buenas y crujientes mirar las he salado las tengo aquí ya con sal tengo aquí un huevo y harina pimienta negra y que le da mucho gusto a la lita la pimienta negra y ajo lo cual mirar es tan sencillo y dan es que están buenas muy buenas muy crujientes porque me echamos el ajo picado aquí a eso ya a gustos pero bueno echadlo porque está muy bueno y la pimienta negra como os digo y nada como es tan sencillo amigos luego ya os pondré como me ha quedado porque están muy rica bueno yo voy a echar esto de pimienta y de ajo luego ya a gustos bueno pues nada ahora las voy a poner en harina y luego pasarles por el huevo y luego las voy a freír con el aceite de oliva bueno pues luego os pongo ya sabéis cómo me han quedado los que me conocéis vale venga hasta luego